Resumen de noticias. Alarmas vecinales, 42 están en funcionamiento. Se proyectó 15 más para el siguiente año. Estafadora detenida, el Ministerio Público imputó a Angélica Ustaris. Existen varias víctimas. Pedía productos, pero nunca pagaba. Tomar contacto con algunas personas que vendían ropa, joyas y artesanías. Y captaba esas joyas, captaba artesanías, captaba ropas. El calendario de la revista está listo. Será intercambiado por un juguete. Bolívar y Díaz Trongue sin margen de error se alistan para jugar fuera de casa. Los celestes visitarán a Real en Potosí. El tigre viajará a Oruro para jugar con San José a las 3 de la tarde. Y provocó molestia de la dirigencia. Resumen de noticias.